La NASA difundió imágenes del inicio del eclipse solar total de 2024. Fueron tomadas en la ciudad de Kerrville, en Texas, en el sur de Estados Unidos, una zona que se encuentra en la trayectoria de la totalidad del fenómeno astronómico. El eclipse debía ser visible primero en la costa oeste de México, para luego cruzar 15 estados estadounidenses, y finalizará su recorrido en el este de Canadá, poco menos de hora y media después. El próximo eclipse total de Sol, que podrá verse desde gran parte de Norteamérica, no se producirá hasta 2044. Antes está previsto un eclipse total en España en 2026.